¡Uh! lleno de temor de que lo más dulce sienta que ha venido plató pero igual sabiendo que no puede ser que hiciste una grinchera delusión y al final tu ego lastimado esta visión va a ser tu voz Estás a marco de unión por soportar que no todo será tu modo Buscás tener el control no sabes soltar y ya empezó a subir todo pero igual sabiendo que no hay más que hacer me hiciste una margen en tu corazón tu final tu ego lastimado va a matar y ya empezó todo Tuve otra vez Si tuvieras que dar cuenta que la línea de amor No hay más venta que dejar vivir en libertad Aquella siquiera Si no es como bien ¿Qué se puede? Estás en su perreco Es un amor que te retiene en el pasado Estás en tu plano Te prefiero hoy como que el tiempo está montado Pero igual, el tiempo para renacer Y no vivir con dientes de error Pero igual, tu vida habrá cerrado No regresas al amor Pero igual, tu vida habrá cerrado No regresas al amor No regresas al amor